¡Hey amigos! Bienvenidos a nuestro video del día de hoy, 14 de febrero, día del amor, día de la amistad, día de los novios, de los amantes y de los amigos con derechos. ¡Hey! Tenemos temas bien interesantes que tratar el día de hoy, pero antes quiero agradecerles a todos los que se han suscrito al canal, a todos los que nos escriben sus comentarios. Tengo aquí algunos comentarios, pues muy padre, qué bueno que empecemos a interactuar. Les agradezco a todos en general, por ahí tengo a Rafael Castro, Silvia García, muchas gracias por su comentario, Moni Vega, Misael Velázquez, Luis Alberto, uno de las últimas 24 horas, algunos de esos comentarios. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por sus likes, gracias por sus recomendaciones. Si les gusta el trabajo que estamos haciendo, suscríbanse al canal, recomienden solo a lo mejor a algunos amigos por ahí. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno ya con lo que más nos gusta en este programa, que es hablar de todos esos chismes que se dan en nuestra red social favorita, que es el Twitter, el Twitter X. Y hoy los temas que vamos a tratar. Vamos a empezar por este señor, historiador, escritor ya de varias décadas, Aguilar Camín. Ayer Aguilar Camín nos regaló una de esas joyas, porque miren, ni siquiera necesitamos inventar, hay cuestiones difíciles de corroborar. No, ellos solitos nos regalan cosas donde nos demuestran realmente lo que piensan, lo que sienten, lo que realmente hay en sus entrañas con respecto a México como tal, su democracia y desde luego el gobierno que tenemos ahora de López Obrador. También te voy a poner la respuesta que ya se dio de AMLO hoy en la mañana, la manera en la que exhibe supuestas cartas por ahí de Aguilar Camín. Y bueno, entonces se da por un lado, digamos que el ataque y tiene su respuesta, lo cual ha sido una tradición en este gobierno de López Obrador. Después voy a tocar un tema con un profesor analista geopolítico, Alfredo Jalife, que ayer realmente me ha extrañado un tuit que vi de él y quiero comentar un poquito acerca de él con ustedes. Y por último, para despedirnos el día de hoy, un tuit también del embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, que también por ahí nos perfila cómo ve el gobierno de Estados Unidos, lo que hace, lo que ha hecho y lo que seguramente seguirá haciendo el gobierno de Morena en México. Entonces ya sin más tardanza, vámonos a nuestros temas que tenemos preparados y vamos a poner por aquí en pantalla este video. Esto se da, lo tomo directamente de la cuenta de Foro TV. Aquí me hago a un lado para que lo puedas ver y es del programa donde la hora de opinar que tienen en Foro TV. Creo que es de manera semanal este programa y tiene diferentes invitados, Leo Zuckerman y esta declaración de ayer, que además ellos mismos lo publican en Twitter. Entonces vamos a ver este segmento y ahorita lo comentamos. Vamos a ver. Para mí me gusta una candidata que va a los Estados Unidos, habla con los medios, habla con los empresarios, le dice a la OEA que venga a observar la elección que está inclinada en México y hace su trabajo y consigue muchísima prensa con eso. Muy adversa porque le viene la avalancha completa del provincianismo exigente e ignorante del presidente. Un presidente que le ha tenido un miedo, un miedo provinciano al exterior. A mí me gusta que haya una candidata que vaya a España, se reúna con el PSOE, se reúna con el PP, con Vox, no, vaya a la Fundación La Libertad de Vargas Llosa y se codee y diga lo que piensa y llame la atención de Europa sobre la barbaridad de la imposición de la elección de Estado que está en camino en México. Me parece muy bien que lo haga. Muy bien. ¿A mí? Ahí vimos ya este video y en previsión a que por ahí he visto en algunas redes que han querido censurar este video. Me parece un poco extraño porque bueno, pues está aquí en Twitter, pero por si las dudas antes de comentarlo, ahora lo que vamos a hacer es que solamente te voy a poner el audio para que entonces ahora sí podamos platicar un poquito al respecto y así no haya problemas de que vengan los de Foro TV de Televisa a querer censurar las imágenes del video. Entonces, escuchamos el mismo segmento que ahorita vimos, que si no lo viste fue porque lo tuve que cortar en edición del video de hoy por cuestiones de derechos de autor, que haya habido un reclamo de derechos de autor y entonces ahora nada más vamos a escucharlo. Y si sí lo viste, bueno, si quieres adelántale tantito, es nada más un minutito y ahora lo comentamos. Vamos a escuchar. A mí me gusta una candidata que va a los Estados Unidos, habla con los medios, habla con los empresarios, le dice a la OEA que venga a observar la elección que está inclinada en México y hace su trabajo y consigue muchísima prensa con eso. Muy adversa porque le viene la avalancha completa del provincianismo exigente e ignorante del presidente. Un presidente que le ha tenido un miedo, un miedo provinciano al exterior. A mí me gusta que haya una candidata que vaya a España, se reúna con el PSOE, se reúna con el PP, con Vox, no vaya a la Fundación La Libertad de Vargas Llosa y se codee y diga lo que piensa y llame la atención de Europa sobre la barbaridad de la imposición de la elección de Estado que está en camino en México. Me parece muy bien que lo haga. Muy bien, bueno, pues ahí estuvo. Ahora sí ya pudiste escuchar todo lo que tenía que decir o lo que dijo Aguilar Camín en esta participación en el programa de Televisa de Foro TV con Leo Zuckerman. Y bueno, por aquí han llamado mucho la atención varias cosas. Voy a empezar por lo meramente subjetivo. Desde luego, yo esperaría en un programa de análisis político, de análisis económico, de cualquier tipo de análisis, incluso de cuestiones más como cine o cosas así, siempre es mejor ver un análisis objetivo con fundamentos que te digan mira, esto me parece bien, por esto, esto y aquello. Está bien. Cuando nosotros vemos esta adjetivación del ignorante fulano de tal, la barbaridad que se está dando, todo este tipo de cosas, cuando adjetivan del sujeto a quien se refieren, pues le pierde, pierde, pierde credibilidad, sobre todo si no se sustentan esa adjetivación. La ignorancia porque no ha salido del país. Eso es un tema con respecto a López Obrador que se maneja desde el inicio del sexenio. Que es verdad, el presidente ha salido muy poco del país, ha tenido creo que dos o tres viajes a los Estados Unidos y alguno más creo a Centroamérica y poquito en Sudamérica, que contrasta con lo que hacían los presidentes de otros tiempos. Pero bueno, eso es punto número uno. Punto número dos, miren, está bien que él en un programa libremente exprese su opinión, ¿no? A él le parece una barbaridad, no sustenta por qué, pero dice que es una elección de Estado, que casi casi no lo menciona como tal, pero que es la dictadura en la que estamos prisioneros todos los que vivimos en el país. Qué bueno que lo haga y qué bueno que lo exprese en cadena, en una televisora que se ve en todo el país, porque eso mismo demuestra, contradice su argumento, ¿no? De que estamos en un régimen cuasi totalitario donde nadie puede decir nada, nadie puede opinar. Y bueno, pues él lo hace como lo han hecho muchos opinólogos. Entonces, bueno, por un lado esto, ¿no? Su opinión, pues está bien que la exprese y todo. Pero al momento es de opinar. Aguilar Comín cuando opina, se le sale, se le sale por accidente o ni siquiera es consciente muchas veces, porque su manera de armar sus argumentos desde luego vienen a partir, surgen a partir de su formación, de su ideología y utiliza estos dichos de el miedo provinciano, la ignorancia provinciana. Mencionan en el video dos o tres veces esto de la ignorancia provincial, el miedo provinciano. Esto, mis amigos, y si me ves de otro lado del mundo, de otro país o algo así, en México, en hace algunas décadas, sobre todo en los años 80, en los 70 del siglo pasado, era muy dado a que se pensaba la ciudad de México como, wow, era la ciudad de México, era donde estaba la cultura, el desarrollo, el avance y todo lo demás era provincia. Es más, se le conocía como el interior de la república. ¿Por qué? Dando a entender que la ciudad de México era lo que veía al mundo y todo lo demás era interior, era, pues era como las vergüenzas del país estaban en provincia. En provincia estaba, es la forma de, 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 como se veía en México, pero hace incluso décadas, ¿no? En provincia estaban, pues la gente ignorante, los campesinos, los pobres, los indios, todo ese México atrasado era la provincia. Bueno, hoy en día, obviamente como sociedad hemos avanzado mucho. Hoy en día darse una vuelta por muchas ciudades muy importantes del país, capitales del país, que también, desde luego, que dan la cara al mundo con mucha relevancia. Y yo pienso, por ejemplo, en dos que yo he vivido, ¿no? Monterrey y Guadalajara, cada una con sus diferentes características, pero que hoy en día, pues también gente viene de turismo a conocer esas ciudades y sorprenden. Y, y bueno, no se diga esto de los pueblos mágicos, que ha sido una muy buena política y que no es de este sexenio, por cierto, y todo, pero ha estimulado el turismo. Y hoy en día, México es un país donde vivas en la capital o vivas en provincia, o sea, no capital, pues te encuentras un país con una diversidad cultural, con mucho turismo, con muchas cosas que decir, con mucha genuidad. Es una forma de hablarle al mundo muy genuina, ¿no? Uno va a Oaxaca, por ejemplo, y Oaxaca tiene mucho que decirle al mundo desde su capital, desde sus playas, desde sus pueblos, desde sus centros prehispánicos, por ejemplo. Y el mundo va para allá, digo, si has ido alguna vez a Oaxaca, te darás cuenta que también está lleno de turistas, lleno de europeos, les gusta mucho, sobre todo a los europeos, a los norteamericanos, en fin, lo que demuestra Aguilar Camín al querer insultar al presidente con esto de miedo provinciano, ignorancia provinciana, es simplemente que aflora su forma de pensar ya de alguien mayor, de un señor que ya, pues él se quedó, digamos, que estancado cuando él fue joven, a lo mejor en los años 70, en los años 80, con esa idea, y ya no evolucionó. Entonces, él sigue viendo hoy así a provincia, y en verdad es genuino de su parte. O sea, él sí cree eso, por eso para él es muy importante seguramente vivir en la capital, donde está la gente intelectual como él, o más bien podríamos pensar su círculo de amigos que serán igual de clasistas, igual de arcaicos con estos conceptos de un México que pues hoy en día ya ha evolucionado muchísimo, y bueno, lo único que hacen personajes así es quedar mal, y es demostrarlo, no necesitamos inventarles, no se necesita inventarle ningún chisme, ninguna nada, para que ellos mismos se exhiban como lo que realmente son, y como, y además son bandera del partido o la alianza política que quieren competirle a Morena en las próximas elecciones. Son este sector de mexicanos que, así como Aguilar Camín, hay muchos, afortunadamente son una minoría y cada vez son menos, pero sí se cuentan en millones, eso que ni qué. ¿Y qué piensan así? Piensan en la provincia como el espacio de la ignorancia, yo aquí vivo en una zona de lujo, en la gran capital, yo puedo viajar por el mundo y conocer, abrir mi perspectiva, mientras la mayoría de los mexicanos, así como López Obrador y seguramente sus seguidores, tienen una mentalidad ignorante provinciana. ¿Ustedes qué opinan? O sea, ¿qué opinan de esto? O a lo mejor ustedes también están de acuerdo que sí, que en realidad provincia es la ignorancia y solamente en la capital, nada más que ahí ya entramos en un problema, porque también en la capital del país gobierna Morena. Entonces ya no sé a dónde les va a quedar irse a estas personas, a estos personajes del entorno, del ecosistema de opinión en México, donde bueno, pues ellos solitos casi casi que nos facilitan el trabajo de la crítica y ni siquiera necesitamos que venga López Obrador a ponerlos en su lugar. Sin embargo, el presidente López Obrador no dejó pasar la oportunidad y publica, bueno, tengo este segmento de video de la mañanera de hoy, 14 de febrero, para que veas cómo exhibe López Obrador. Lo que yo he dicho en muchas ocasiones no es que la violencia vaya de las mañaneras hacia los medios, hacia los opinólogos, hacia los periodistas, no. Lo único que este gobierno hace es responderles y les responde muy duro, muy, muy, muy fuerte. Muchas veces con cuestiones, como a lo mejor es el caso de esta respuesta del día de hoy, que estos personajes no pueden ni siquiera negarlo porque saben que es verdad. Entonces lo único que les queda es señalar al presidente que los ataca desde su púlpito mañanero con millones de borregos que los ven. Entonces, no, no, no sucede así, mis amigos. Más bien es al revés. Los ataques, es que la prensa estaba acostumbrada a que si ellos podían atacar y controlar los medios y el presidente si no les daba lo que ellos pedían, no tenía manera de responder. Ahora los tiempos son diferentes. El presidente lo responde e incluso hay muchas personas en redes sociales que no a fuerzas tienen que ser bots, aunque seguramente puede ser que muchos sean bots, pero que también hacemos un trabajo como el que yo hago aquí que simplemente evidenciamos, evidenciamos lo que está sucediendo en, en este caso, la política mexicana para que esta malinformación, desinformación, esta manipulación que intentan los medios pues cada vez sea menos efectiva y tratemos de rescatar la verdad detrás de las cosas. Vamos a ver a López Obrador. Cuando Aguilar se pelea con Salinas y se va con Cedillo aparece esto aparece en estos documentos Es un texto de Aguilar a Salinas Don Carlos En relación al diagnóstico educativo realizado por este centro de investigaciones según acuerdo celebrado en abril del año próximo pasado se nos hizo un pago de 250 millones de pesos por anticipo equivalente al 50 por ciento del costo total adjunto a la presente enviamos la factura complementaria por un importe de 248 millones 220 mil pesos Por otra parte me permito comentarle que en virtud de la complejidad del propio estudio y diversos compromisos del INEGI incurridos en un retraso de seis meses para su terminación lo cual generó los costos adicionales que se mencionan en el presupuesto anexo mismo que someto a tu consideración son los costos adicionales y en el caso de tu aprobación se adjunta también la factura por el importe de 115 millones 920 mil pesos para el pago correspondiente o sea que son 248 más 115 ¿no? ahí ahí tiempo después este es 90 a ver este es ya el 93 casi todo el sexenio presidente sé que nos no hemos terminado pero nuestras finanzas por la misma demora andan mal si pudieras anticiparnos el saldo de la investigación será una gran ayuda solidaria ya ven ya ven que era el sexenio esa investigación llevó todo el sexenio este es de 89 si era el sexenio de la solidaridad ¿se acuerdan de eso? gran gran ayuda solidaria muy bien ahí ahí le dejamos y y dejo ahí este este pedazo de esta carta donde vemos bueno la respuesta de de López Obrador como el gran comunicador gran estratega político que es y y afortunadamente ha sido a favor de las mayorías en México porque ha habido otros grandes estrategas y grandes políticos como el mismo Salinas a quien le escribe con tanta familiaridad Héctor Aguilar Camín desde luego Héctor Aguilar Camín hoy en día seguro que no se puede dirigir hacia el presidente no le puede hablar de tú ni tampoco este mandarle estos estas cartas estos memorandos pidiéndole dinero tal cual tal cual porque a eso estaban acostumbrados estos personajes en el pasado y mira también hay que hay que ser justos desconocemos el contexto en general de de este negocio en particular porque el gobierno le estaba pagando a Héctor Aguilar Camín a lo mejor a un medio a una organización a una empresa a algo no tenemos el contexto pero lo que sí podemos ver claramente es que efectivamente Héctor Aguilar Camín recibía dinero desde la época de Salinas y su forma la familiaridad sabes cuando tú estás haciendo un negocio si tú tienes alguna empresa tienes algún cliente importante tienes algún proveedor importante también en la seriedad de los negocios no te diriges así directamente al mero mero jefe al mero mero dueño de la otra empresa o sea no se generan facturas si hay un servicio de por medio se expresa como tal esto esto suena más a un acuerdo un arreglo entre amigos donde uno está ayudando al otro y tú me ayudas yo te ayudo y eso eso es justamente de lo que siempre se ha sabido en México que ya en los últimos años hemos conocido como el chayote los medios los comunicadores chayoteros y esto es evidenciar el por qué hoy tantos periodistas que en otras épocas nos parecían muy profesionales hoy están tremendamente enojados y enojados a nivel personal con el presidente al grado que lo insultan que este que proponen realidades fantásticas realidades en su imaginario como que el presidente es narco como que estamos en una dictadura como que López Obrador se va a quedar en el gobierno como que nos vamos a convertir en la Venezuela aquí de Norteamérica como un montón de cosas que han venido repitiendo y repitiendo y repitiendo a lo largo de ya tantos años no seis años un poquito más pero vamos a decir que en lo que va del sexenio ya casi cinco años y desafortunadamente sí ha habido gente que se las cree gente que está tan embebida en estos medios que solamente ven esta parte de la historia y que piensan que esa es la realidad porque como yo te he dicho si un periodista te dice que afuera está lloviendo y otro te dice que afuera está soleado lo único que tienes que hacer es abrir la ventana para ver qué está realmente sucediendo pero en cuestiones políticas donde a veces los indicadores y la percepción social más bien se deja llevar por la información por los medios que percibe y no ahonda en la información para darse cuenta si realmente el país está en la tragedia y en la desgracia a todos los niveles en todos los aspectos que nos dicen los medios pero claro todavía hay gente que le crea a Aguilar Camín aunque y a pesar de que él solito se ponga en evidencia como un tipo con una mentalidad del siglo pasado con este clasismo que está muy arraigado en muchos sectores de nuestra sociedad aquí en México y de hecho del mundo entre clasistas y racistas está muy buena parte de la sociedad occidental y bueno pues de esta manera evidencia ponen en evidencia el presidente a Héctor Aguilar Camín vamos a pasar al siguiente tema donde ahora te quiero hablar acerca de este personaje que es Alfredo Jalife Rame miren yo sé que muchos de ustedes a lo mejor si me estás viendo en este en este video eres fan y seguidor de Alfredo Jalife Rame a lo mejor si no lo conoces bueno pues él es un académico da clases hasta donde tengo entendido todavía en la UNAM tiene mucha fuerza con sus alumnos sobre todo sus alumnos los siguen mucho tiene un canal de YouTube que es muy exitoso en Twitter también está presente y bueno él generalmente opina y ha opinado de muchos temas y también se va a opinar mucho de geopolítica de lo que sucede en el mundo actualmente creo que sigue colaborando con algunos medios al estilo Sputnik que es uno de los medios oficiales ruso y solía estar muy seguido invitado en programas sobre todo ahora con youtubers pero también en noticieros para que diera su opinión sobre algún tema específico yo lo he escuchado varias veces y te voy a dar mi opinión personal había un chiste había un chiste chiste viejo donde uno le preguntaba al otro le decía oye ¿qué es el ego? y el otro le respondía el ego es el pequeño argentino que todos llevamos dentro bueno pues el pequeño argentino que todos llevamos dentro en el caso de Alfredo Jalife no es tan pequeño es grande y parece ser que no nada más es el ego sino también por ahí su machito interno también es grande el caso es que si tú ves una entrevista con Alfredo Jalife y el entrevistador le pregunta de algún tema en particular no sé no sé qué opina de la entrevista que le hicieron al presidente Biden o tal tal situación él empieza a hablar es un gran maestro del micrófono entonces sabe hablar muy bien y todo pero y date cuenta de esto casi siempre va a empezar a desviar el tema con comentarios del tipo no es que si te contara lo que yo le conozco a esa familia los que son dueños de ese diario yo personalmente los conozco tengo anécdotas personales este yo estuve ahí cuando esto sucedió a mí no me cuentan yo lo vi a mí vinieron y me contaron o sea siempre su respuesta o si no siempre muchísimas veces su respuesta recae en él él es el testigo él tiene la información privilegiada y si te contara lo que yo sé no bueno tu canal se iba a las nubes si yo te contara lo que yo sé pero no te lo voy a contar pero entonces de esa manera es como se va la mayor parte del tiempo de la entrevista y cuando termina el espacio que tenga no sé cinco minutos lo que sea que le dieron tú te das cuenta y revisa su respuesta y en consistencia con lo que pregunto el entrevistador hay muy poco hay muy poco ¿por qué? porque el señor se dedica a echarse flores y ahora sí que a darse a desear y eso a mí no me gusta entonces ver su canal verlo en entrevistas ver su exposición es mucho así de que ay o sea yo en lo personal no 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 me gusta mucho no sé tú tú qué opinas a lo mejor eres un fiel seguidor y no te gustó lo que lo que dije ahorita coméntame escríbeme ahí dime no sé lo que tú quieras estamos dialogando recuerda que estos son opiniones también por otro lado también algo que me llama la atención es que él Alfredo Jalife desde luego se las da mucho de que él es uno de los fundadores de Morena y que él esté muy cercano a Andrés de hecho se dirige a él como Andrés mi colega casi casi hace ya tanto tiempo que no lo veo etcétera etcétera y él se ha dado las licencias para criticar dentro del entorno de Morena y desde luego a quien se ha traído Frita desde hace mucho tiempo no extraño que sea una mujer ha sido a este Tatiana Cloutier como que Alfredo Jalife el tema Tatiana Cloutier a él nunca le simpatizó mucho tal vez por su por el antecedente de su padre Tatiana Cloutier pues hija de Manuel Cloutier uno de los panistas de mayor arraigo del siglo pasado este como que eso de que un panista aquí en Morena no me gusta no sé pareciera y sistemáticamente se ha dedicado a atacarla 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 desde que ella estaba en funciones del gobierno y bueno la señora Tatiana Cloutier se cansó de eso y en algún momento le colocó una denuncia en Monterrey en Nuevo León que desde luego con las broncas que hubo en el estado de Nuevo León el PRI en dominio del poder judicial allá en Nuevo León pues aprovechó el momento el mejor momento político para activar esa denuncia que había colocado Tatiana Cloutier y dejar un poco trastabillando ahí el movimiento de de Morena con el requerimiento de de Alfredo Jalife que se lo llevaron a Monterrey y se hablaba de que estaba encarcelado y que lo estaban silenciando y qué sé yo cuando la realidad es que si a lo mejor hubo algún pequeño abuso de las autoridades en manos de este PRIistas de Nuevo León para aprovechar políticamente la oportunidad ¿no? y minar desde luego la credibilidad de Tatiana Cloutier que hace seis años en la campaña de López Obrador fue una pieza muy 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 importante para lograr que López Obrador ganara y ganara con más del cincuenta por ciento ahora Tatiana está de regreso en una posición muy similar pero ahora para ayudar a Claudia Sheinbaum pero esto pues ya vino a trastabillar un poco la situación yo no sigo a Alfredo Jalife entonces no te puedo decir qué tanto se ha posicionado o no es mi en mi entender creo que ya más bien ha decidido tratar de dejar de opinar pero ahora me encuentro con este tuit que de hecho ya verifiqué que el tuit efectivamente sea de la cuenta de Alfredo Jalife y todo indica que sí es su es su tuit tal cual creo que incluso en alguna época lo habían bajado de Twitter pero no ahora ya está por ahí Twitter X y sale este video que se publica no sé el día de ayer antier donde está aquí la exfiscal de la Ciudad de México Ernestina Godoy que pues en un programa de televisión de variedades y pues echa su bailecito vamos a ver muy bien bueno pues ahí está el bailecito de Ernestina Godoy que miren uno ve esto y dice bueno pues es que ahora los políticos muchos de ellos que a lo mejor no tienen el carisma bueno que desde luego no tienen el carisma de López Obrador pero hablar del carisma de López Obrador es hablar de un punto muy 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 alto es un súper influencer López Obrador habremos de bajar varios escalones y habrá otros políticos que tengan cierto carisma cierto cierto atractivo en lo que hacen los medios públicos en las redes sociales y habrá los que los que no los que tengan mucho menos y está bien pero todos más o menos se meten a la arena de las redes sociales de los programas de variedad que sirven para qué para que la gente como tú como yo los veamos los conozcamos veamos un aspecto aunque sea chusco de ellos entonces este bailecito de Ernestina Godoy pues me parece algo chusco irrelevante a mí la relevancia del trabajo es el trabajo que Ernestina Godoy ha realizado en la fiscalía de la Ciudad de México y el trabajo que seguirá realizando pero Alfredo Jalife que trae ahí atorados no sé qué cosas y a lo mejor es el pequeño así como el ego que trae dentro el pequeño argentino que trae dentro discúlpenme mis amigos argentinos es un chiste y a los chistes hay que darles licencias hay que darles permiso de existir no podemos caer en una sociedad donde uno ya no se pueda reír de nada porque se convertirá en un mundo fundamentalista ortodoxo de lo peor no 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 hay no hay que irnos por ese lado pero también parece ser que tiene un machito por dentro Alfredo Jalife ya le tocó a Tatiana Cloutier no sé exactamente cómo ve a Alfredo Jalife a Claudia Sheinbaum pero desde luego Ernestina Godoy es una cercana a Claudia Sheinbaum y pues lo que aprovecha aquí Alfredo Jalife es para salir así rasgarse las vestiduras en Twitter no puede ser que grotesca tú qué opinas tú qué opinas de este tipo de reacciones donde como decíamos hace ratito con Aguilar Camín también la gente todos nosotros en las redes sociales nos vamos exhibiendo poco a poco y vamos exhibiendo también nuestras nuestra esencia incluso de manera inconsciente claro publicar un tweet así de este tamaño así es como que más evidente no mira si te parece algo ridículo ni lo pelas o sea o sea no manches pero bueno es de supuestamente mi partido es del movimiento ideológico político que yo comparto si en lugar de ser Ernestina Godoy fuera Xochitl Galvez la que estuviera bailando así que también las redes se la traen en jaque con muchos ridículos que hace tú dices ok es la adversaria pero aún así o sea eso es lo menos importante el bailecito el salir corriendo así como sea es lo menos importante lo realmente que nos debe de interesar mucho es lo que van a hacer con sus puestos políticos en el gobierno como presidente como fiscal como senador como diputado como gobernador como alcalde eso es lo que tiene trascendencia para todos nosotros y en eso es lo que deberíamos de enfocarnos esto la señora lo hace por diversión para que la conozca gente que vea este tipo de programas y hombre hasta diría me parece bien fuera ella y ahí saliera junto ahorita Xochitl Gales pues que bien hasta que bailen juntas pero eso no no es relevante mis amigos es un poquito decepcionante de parte de un personaje como Alfredo Jalife que en mi opinión ya está muy desviado el señor su propio ego lo ha lo va consumiendo poco a poco y este búscalo si quieres en redes sociales en youtube ve algún programa y tú por ti mismo independientemente del tema que aborde o si lo ves en alguna entrevista ya no lo entrevistan tanto como antes porque también se ha peleado con entrevistadores antes aparecía creo seguido con Carmen Aristegui dejó de aparecer últimamente o bueno en los últimos años en alguna ocasión lo vi en una entrevista con Hernán Gómez en la octava y el tipo de plano ha insultado a Hernán Gómez le has dicho tú no eres ni periodista qué clase de pregunta o sea regañando al entrevistador ya son un poquito de desfiguros que hacen estos personajes que bueno sigue teniendo sus fans sigues teniendo su público que le aplaude lo que dice que lo admira él los tiene anoradados con esta con este discurso de que si él platicara lo que sabe no hombre el mundo sería algo totalmente distinto y bueno vámonos ya vámonos hacia el último tema creí fíjate según te juro que yo pensé que el programa de hoy iba a ser cortito dije hoy sí media hora y vámonos y ya estoy otra vez sobre los 40 minutos si ya llegaste hasta acá oye te lo agradezco muchísimo coméntame dame tu like dame tu dislike si también no te gusta leo todos los comentarios les pongo atención todavía somos una sociedad una comunidad pequeñita entonces me da tiempo incluso a veces de contestar algo por ahí pero si te gusta lo que hacemos ayúdame ayúdame a crecer recomienda el canal suscríbete y bueno pues vamos a tratar de llegar lo más alto posible y bueno como te dije pensé que me iba a ir cortito pero no me estoy yendo otra vez arriba de 40 minutos entonces rápidamente ya para cerrar quiero cerrar con este tweet este tweet es de el embajador Ken Salazar el embajador de los Estados Unidos en México que mira el personaje ha sido un tipo medio folclórico siempre con su sombrero y esta idea de que el intervencionismo norteamericano en México y que están totalmente en contra del gobierno de López Obrador a lo mejor hay ciertas instituciones cierto ciertos personajes dentro del gobierno de los Estados Unidos que si no les gusta para nada López Obrador desde luego empresarios debe de haber más de uno pero la cara del representante del gobierno de los Estados Unidos en México es una cara cordial es una cara es un rostro solidario y sus formas son al grado que dice aquí en su tweet llega esto es un tweet del 13 de febrero de anoche apenas anoche y dice llegando con el equipo de la embajada de los Estados Unidos al AIFA al nuevo aeropuerto después de un productivo viaje a Quintana Roo para profundizar nuestro trabajo conjunto con autoridades mexicanas y la Cámara Americana de Comercio en México la American Chamber para impulsar el desarrollo sustentable del sur sureste en beneficio de la gente y el señor con sus acompañantes se toma la foto ahí en el AIFA y bueno esto es un gesto esto es política esto es a lo que yo me refiero cuando hablo de políticos profesionales a lo mejor tiene varios temas donde incluso va y le reclama a López Obrador que por favor que sus empresas sus empresarios mineros de energía del otro no están de acuerdo con la cuestión y de la energía de la este muchos temas puede estar en desacuerdo pero también la forma es política y esto es un esto es un gesto de este de solidaridad de amabilidad muy distinto a lo que al tipo de mensajes tipo de tweets que nosotros estamos acostumbrados a ver de esta de de la furiosa oposición en México que cuando se refiere por ejemplo a la IFA se refiere como la central camionera esa el aeropuertucho ese que no sirve para nada etcétera etcétera sea minimizar la infraestructura la infraestructura real que ha construido el presidente López Obrador en México no la infraestructura simulada de gobiernos como el de Peña Nieto Calderón Fox donde una refinería se quedó en una barda un tren México Querétaro se quedó en menos del 20% y así síguele y síguele contando hospitales que era nada más la carcasa y no había nada dentro aquí por lo menos se ha trabajado se han hecho obras que bien o mal ya están funcionando y eso en México y con el tipo de gobernantes que hemos tenido en México es mis amigos para darle reconocimiento muchos una buena parte aunque una minoría van a ser mezquinos seguirán siendo mezquinos porque están idiotizados con la historia que les cuentan personajes como Héctor Aguilar mis amigos hasta aquí llegamos en el video de hoy yo soy Shosen nos vemos el día de mañana se portan bien chao